Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos reencontramos para seguir desarrollando las sesiones programadas en este segundo bimestre. Jóvenes, aquí les presento esta imagen o imágenes, en donde, por ejemplo, cada cosa tiene su nombre. Papá, señores, Enrique, México, niños, animales. Por ejemplo, tenemos animales, niños, Italia, lagartija, por ejemplo, tenemos aquí, señores, ¿no? Entonces, todas estas palabras pertenecen a una categoría gramatical. Entonces, nosotros tenemos que poner a qué categoría gramatical pertenecen estas palabras. ¿No es cierto? ¿Ya? Estos son nombres, todos son nombres. Son nombres, ¿no? ¿No? Entonces, todos estos nombres de ríos, de personas, de ciudades, de animales, ¿no? tienen algo en común. Todos son, ¿qué serán? Aquí, categoría gramatical pertenece a estas palabras, ¿no? Entonces, todos son, ¿ya? Todos son. ¿Cómo se llama esa categoría gramatical? que nombra. ¿Todo esto que son? Nombres. ¿Qué nombra nombres? ¿Ah? Se llaman, ¿no? Se llama el, a ver, por favor, seguramente ahí lo tienen, el sustantivo. Se llama el sustantivo. Todos estos, todos estos, todos estos que están viendo, María, señores, papá, Enrique, México, niños, lagartija, Italia, animales, son sustantivos. Son sustantivos, ¿ya? Entonces, hoy día nuestra clase será el sustantivo. El sustantivo. ¿Ya? Ahí vamos a ver. El sustantivo. El sustantivo es la palabra que señalamos a los seres, ¿no? Tengan estos existencia independiente o dependiente. Es decir, el nombre que le damos a las personas, animales o cosas para hablar de ellas, ¿ya? Ese es el sustantivo. No es la palabra que señalamos a los seres, tengan estos existencia independiente o dependiente. Es decir, el nombre que le damos a las personas, animales o cosas para hablar de ellas. Eso es el sustantivo. ¿Ya? A su vez tiene la capacidad para funcionar como núcleo del sujeto. ¿Ya? Seguimos. Acá tenemos, por ejemplo, el sustantivo. Vamos a dar concepto de tres criterios. Criterio semántico. No nombra a los seres gramaticales tanto de la realidad o ideal pensamiento. Aísla un elemento pensándolo como un concepto independiente y le señala características distintivas. Ese es el sustantivo semántico. ¿No? Y morfológicamente, categoría gramatical, no tiene categoría, es categoría variable. Es una palabra de categoría variable porque posee los accidentes gramaticales de género y número. Entonces, esto sería, por ejemplo, a ver, si nosotros decimos, por decir, este, casa. Casa. Casa es un sustantivo común, ¿no? Género femenino, la casa, ¿no? Número singular. Y si yo digo, por ejemplo, colegio. Colegios, por decir. Colegios, es un sustantivo. ¿Ya? Género masculino, ¿no? Número plural, porque dice colegios. Ese es criterio morfológico. Criterio sintáctico. Funciona en la oración como núcleo del sujeto. Modificador directo, modificador indirecto, aposición, objeto directo, y objeto indirecto. ¿Ya? Objeto directo y objeto indirecto. Ese es el sustantivo, ¿no? Según criterio morfológico, ¿no? Sintáctico. Ahora vemos criterio lexicológico. Es una categoría de inventario abierto porque admite la incorporación de nuevas palabras. Yo puedo decir casa, ventana, camino, niño, ¿ya? Balde, olla, cuchara, etcétera, etcétera. Por eso es de inventario abierto. Clasificación general del sustantivo. Ahora vamos a clasificar el sustantivo, ¿ya? Vamos a clasificar el sustantivo por su extensión, o por extensión, ¿no? Hay sustantivo común y propio. Sustantivo común o propio, ¿ya? Vamos a sacar esta cosa, por favor. Ya lo saqué. Listo, ahora sí. Por su extensión, los sustantivos se clasifican en común y propio. Común señala a los seres o objetos cuyas características son similares. Por ejemplo, perro, gato, hombre, mujer. ¿Ya? Sus características son similares. Por eso les he puesto como ejemplo, perro, gato, hombre, mujer. ¿Ya? Propio, desina al ser, diferenciándolo de los demás, de su misma clase. Ejemplo, ¿ya? Daniel, Amazonas, Rímac, Nerón, Huascarán. Son sustantivos propios. Por su naturaleza. Los sustantivos se clasifican abstracto y concreto. Abstracto. Señalan ideas, cualidades, valores que no pueden ser percibidos por los sentidos. Abstracto, ¿no? Señalan ideas, cualidades, valores que no pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Ejemplo, amor, velocidad, alma, enojo. ¿Ya? Esos son sustantivos abstractos que no pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Concreto, ¿ya? Entonces, niño, tú ves, sí. Carpeta, también. Paloma, también. Bien. No, esos son sustantivos con concretos. ¿Ya? Seguimos. Sustantivo por su cantidad. ¿Cómo se clasifican los sustantivos por su cantidad? Individual y colectivo. Nombran a un solo ser u objeto. Ejemplo, pez, carro, burro, caballo. Todos son individuales. Colectivo. Indican en número singular. Ojo. Indican en número singular a un conjunto de seres de la misma especie. ¿Ya? Indican en número singular a un conjunto de seres de la misma especie. Manada, caserío, bosque. ¿No? Conjunto de palomas o conjunto de ovejas. Conjunto de reces, manada. Conjunto de casas, casas, caserío. Conjunto de árboles, bosque. Son colectivos. Por su origen. Los sustantivos se clasifican sustantivos primitivos y sustantivos derivados. ¿Ya? ¿Ya? Por favor. Entonces, estos sustantivos tienen una sola raíz que no proviene de otra palabra. Primitivo. Mar, casa, niña, carne. Acá no hay otra palabra que podría ser derivados, sino todos son primitivos. Derivados. Son los sustantivos que se forman a partir de otros sustantivos primitivos. Mediante el uso de morfemas derivativos. Ejemplo. Mar, marea. ¿No? Cas, erio, caserío, caserío. ¿No? Minera, carnicero. Mira, se dan cuenta que estas palabras ya son derivados. ¿Por qué? Porque acá, marea. ¿Cuál es la palabra primitiva? Mar. ¿No? Caserío, casa, ¿no? Esto. Nueva. Niñera, carnicero. Son derivados. ¿Ya? Son derivados. Luego viene por su estructura. ¿Cómo se clasifican los sustantivos por su estructura? Simple, ¿ya? Locución sustantiva y compuesto. Simple es la que está formado por una sola palabra. Casa, costa, brisa, boca, uña. Sustantivos simples. ¿Ya? Locución sustantiva es una construcción formada por un grupo de palabras que en su conjunto funcionan como un solo sustantivo porque designan a un solo elemento. ¿Ya? Dice, locución sustantiva es una construcción formada por un grupo de palabras que en su conjunto, ¿no? Funcionan, acá por favor dice, funcionan como un solo sustantivo porque designa a un solo elemento. Amor de edad, locución sustantiva. Amor de casa, locución sustantiva. Cabeza de terco, locución sustantiva. ¿Ya? Que es una preposición. De, de, de. ¿Ya? Eso se llama locución sustantiva. Compuesto. Señala un ser mediante una palabra compuesta. Es decir, la palabra está formada por dos lexemas. Dos palabras, ejemplos, acá tenemos, guarda, costas. Acá hay dos, dos raíces, ¿no? Dos lexemas, guarda y cos. Entonces, si lo unimos, se convierte en compuesto. Guarda, costas. Para, más brisa, para, brisa. Corta, más uña, corta, uñas. Son palabras, eh, con, puestos, ¿no? Bueno, a ver, acá quiero aclarar donde dice locución sustantiva. Estas palabras se pueden formar, ¿no? Con, eh, preposiciones. Acá, por ejemplo, tenemos preposición. Menor de edad. Este es como que fece un solo sustantivo. De edad, menor de edad. Preposición. Amor de casa, de, preposición. Cabeza de toro, de, preposición. ¿Ya? Locuciones sustantivas se pueden formar con preposiciones. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido. Si hubiese dudas, estaremos, pues, clarificando en horas de la tarde. Por favor, repasar el libro, ya, para así desarrollar en horas de la tarde las actividades programadas en la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.